Yo creo que es importante, el contrato que fue firmado el viernes pasado, justamente uno de los últimos contratos que logramos sacar como emergencia. Normalmente una construcción como esta se hubiera demorado más de 365 días, pero lo vamos a sacar en aproximadamente 8 meses. Trabajando de forma rápida y eficiente, como nuestro expresidente Rafael Correa decía, de forma rápida y trabajando hasta de noche. Pero lo vamos a hacer por Puerto López, es una obra importante que ha sido generada por muchos años y yo creo que parte del compromiso que se dejó para impulsar el tema del malecón, del proyecto turístico, con esta subestación Puerto López va a poder tener energía suficiente como para duplicar la capacidad de instalación que tiene actualmente. En otras palabras, el sector turístico podrá duplicar su tamaño en los próximos años. Técnicamente, para que la ciudadanía entienda, es de pronto un poco más fácil, más allá de lo técnico. Muchos problemas tenemos acá, pero sabemos que había subestación en Puerto López y en Machalilla. ¿En qué va a consistir ese mejoramiento que vamos a tener ahora los lopenses? Las redes nuevas que se van a instalar con esta subestación van a permitir que el nivel de carga que lleva Puerto López sea el óptimo, el nivel de voltaje va a ser el óptimo, va a haber mucho más confiabilidad del sistema, vamos a tener redundancia con lo que es Machalilla. Y en otras palabras, si se suscita un mantenimiento, algún problema aquí en Puerto López, nosotros vamos a poder transferir carga desde Machalilla. En otras palabras, un sistema eléctrico mucho más robusto y confiable. ¿La capacidad de la subestación? ¿Cuánto? Es de 10 a 12.5 cada vez. ¿El contrato, el monto del valor? Usted no ha hablado de que se han minimizado costo y esas cosas. Nosotros trabajamos de forma emergente. En los estudios, el valor de la obra estaba valorado en 7 millones y medio de dólares, pero lo hemos sacado porque hemos obtenido algunos materiales que también teníamos en Senel, lo hemos reducido a 3 millones y medio. Ese es el monto del contrato. Pero el valor de la inversión total lo podemos valorar en 7 millones y medio. Mientras se ejecute la obra, ¿se va a ver interrumpido el fluido eléctrico en Puerto López? La idea es que las interrumpciones sean mínimas. La línea es totalmente nueva, no va a interferir la línea actual. Solamente al momento que haya las pruebas de la transición de un lado al otro, es que van a haber estos cambios, pero no. Se va a tratar de que el impacto de la ciudad sea el mínimo. En cuanto al bosque protegido, ¿también han tomado los correctivos? Obviamente, esta línea que estamos diseñando va a ser una línea que va a pasar a una mayor altura. Está contemplada en puntos específicos para que las torres de transmisión que vamos a instalar tengan el menor impacto en toda la zona protegida. Y evite deshoroces y cortes de árboles a futuro. Ocho meses entonces para el próximo año, presumiblemente, tentativamente estaría culminada la obra, ¿no? Aproximadamente en ocho meses. Si es que es factible, no me quiero adelantar, pero si es que podemos iniciar la temporada del 2018 ya con esta nueva subestación, sería fantástico.